¡Báilalo! ¡Ya! 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 ¡No pago! Pero no sin antes. Antes... Ya va, ya va. Antes nosotras queremos que... Ok, eso va, pero antes... Nosotras, sepan que hoy terminamos nuestras presentaciones por este momento acá en Lima. Pues nos vamos al interior del país. Antes queremos llamar a cada una de las chicas acá, enfrente, para que ustedes la vean. Tocando, ¿ah? Tocando. Y la conozcan por sus nombres. Vamos a comenzar con los trombones. Segundo trombón, Nancy Pérez. Ella es Nancy. A ver el nombre. ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Qué lindo! Entonces vamos a continuar con todo un monumento de mujer. En el primer trombón, Esperanza Pérez. Esperanza, las trompetas. Vamos a llamar a una de ellas, ¿no? Tiene una visitación bellísima, precisión, excelente. ¡Mili en la trompeta! El aplauso, ¿dónde está? El aplauso para Mili. ¡Mili! La próxima que viene, la próxima trompeta, es toda una muñeca. Su nombre es Xiomara. ¡Mili! 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 ¡Eso! Vamos ahora, señores, a presentar a... Vale la declaración, ¿no? La directora más joven del mundo. Ella está acá, toca la primera trompeta y es, como ya dije, directora. Así es que recibámosla con un aplauso. ¡María Acosta! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Bueno, ya conocieron nuestros metales, la primera parte de nuestro grupo. Ahora vamos a continuar con el ritmo. Y en la tambora, el instrumento principal del merengue en República Dominicana, tenemos a Mary. El aplauso para Mary. Señores, esa muchacha ya vino al frente y la presentaron como ella se merece. Ella pertenece a la hermana isla de Puerto Rico, allá en la batería, Gini. ¡Ay, ay, ay! No, ella, ella se bota en eso que se llama salsa, ¿no? Pero ella va a demostrar su, su, su versatilidad en los timbales. Eso dice más o menos así. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es Gini, señores! ¡Gini! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Gini! ¡El aplauso para Gini! Y ahora continuamos con una persona que también es muy importante dentro de la agrupación, un instrumento muy importante. En la guitarra de abajo tenemos a nuestra japonesita, Romina Lee. ¡Aplauso para que me escuchen bien! ¡A ver, un silencio, un silencio, un silencio, un silencio! Quien voy a presentar, no es una chica, es un chico. ¿Cómo? Pero, jaja, merece el cariño y el aplauso de todos ustedes. ¡En el sintetizador Franklin Santos! ¡Aplausos! ¡Sí, señor! ¡Gracias de parte de él! ¡Ja, ja, ja! Entonces ya nos toca aquí a la parte frontal y vamos a comenzar con una chica muy talentosa. Proviene de una familia donde todos son músicos. En el piano tenemos a Janina Cero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! Ese es un verdadero show dentro de la agrupación. Janina Quero. Señores, esta muchacha pertenece a la parte más caliente de nuestro país, el Cibao. Hay que desaparecer del mapa porque sencillamente ella se lo roba todo. Teresa Domínguez en el cuiro. ¡Esa es Teresa! ¡Ay, gracias por las flores! De la región más caliente de nuestro país, el Cibao. Y también del Cibao, tenemos una chica muy, pero muy talentosa, con una bellísima voz. A mi izquierda, Heidi Bello. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya, gracias! Señores, a esta chica pertenece la siguiente cualidad. Lo dulce, lo suave. El aplauso, señores, para Eunice Betancel. Gracias. Muchas gracias. La persona que va a continuación, es la que nos representa a todas nosotras. Es la chica bonita que todos ustedes conocen. También es toda dulzura, todo cariño, una bella voz y todo un cuerpecito lleno de muchísimo talento. Para todos ustedes, Miriam Cruz. Gracias. Muchas gracias, señores. Para que lo sepan todos, esta agrupación pertenece a un señor que le debemos todo. Nuestra formación, nuestra música y todo lo que nosotros damos a todos. Él les tiene mucho cariño a todos ustedes. Aunque no esté acá, le haremos saber que todos ustedes lo recuerdan y les quieren mucho. Para el maestro Wilfrido Vargas, un gran aplauso. Gracias. A ustedes, bye, bye. Chao, chao. Bye, bye. Los queremos mucho. Chao. Bueno, señoras y señores, este fue otro gran esfuerzo del Canal 7, RTP, transmitiendo a nivel continental, presentando a las chicas del CAN, el aplauso de Perú para ellas. Vamos a ponernos de pie, todos de pie. El aplauso para las chicas del CAN. Muchas gracias, Perú. Gracias, Renato. Hoy nos vemos a las nueve de un millón, su última oportunidad de ver a las chicas del CAN. Renato. Sí, amigos, este es un esfuerzo más de Canal 7, iniciando la era noventa. Las chicas del CAN auguran una era bastante exitosa. Y vamos a despedirlas, como dijo Coco, con un fuerte aplauso. Y todo el mundo se pone de pie aquí en el Estadio Nacional. Y ustedes que están en casa también, de pie para aplaudir a estas bellas, excelentes muchachas profesionales. Jóvenes que cultivan la música de su país y a nivel mundial. Canal 7, a nivel continental, con las chicas del CAN. Nos vemos hasta las nueve de la noche. Nos vemos hoy a las nueve. Gracias, Perú. Gracias, gracias. 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 Gracias.